¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal, que te ha gustado los fuerza, que está el capítulo más 3. Y bueno, he decidido empezar aquí a ganar, ya que hay muchas cosas que hay miedo por aquí todavía, muchos cofres, y nada más he entrado aquí, y he visto este cofres y digo ¡Ostras! ¡Este no lo había eliminado! Así que vamos a cogerlo, todas las cositas, que me interese. Llevo todo esto, y continuamos esperando esto, ya acabaré. Espero acabar en este capítulo de explorar toda esta mazmorra que tenemos aquí. ¿Quién es por aquí? ¡Ay, Mamakiu, Mamakiu! ¡Hola! ¡Hola! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Toma, toma, toma! ¡Makiu! ¡Oh, Makiu! ¡Toma! ¡Qué tonto, hijo de frutins! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme vivir! ¡Dejadme vivir, Makiu! ¡Dejadme vivir! ¡Que me dejéis en paz, Dios! ¡Ah, que me están pegando en la paliza! ¡La paliza aquí está! ¡Anda! ¡Son 25.000! ¡Pero hijo de frutins! ¡Dejadme, déjadme, 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 déjadme! Y bueno, me quedo aquí, eh, me quedo aquí. Ahora, ¿qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Eh? 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 ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ahora no soy capaz de venir por aquí, eh? ¿Eh? ¿Eh? No me hay que ir por la espalda, eh, Marranos. ¿Eh? Es que no puede ser con ellos, eh. No puede ser, eh. Matas a uno, salen 3% Por ahí ya, leches Que me dejéis en paz Vamos a comer Que me deje ¡Pedillo! Que me deje que mire, te pego con el alba y tomando Toma, toma, toma Uy, que no te pego, que no te pego Toma, toma, toma Uy, sale de ahí arriba Llego, llego Muere ¡Ajá! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Quillo! ¡Ahí! ¡Quillo, ahí! ¿Qué estamos aquí? ¡Quemantes! Me he decidido Lo llevo todo Las piernas no las piernas ¡Que me deje! ¡Quillo! Por aquí, lava, lava Paso, 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 me voy de aquí Voy de aquí Corro La porno por aquí Uy Quiero por ahí Eh, eh, eh ¡Ay, lo siento! ¡No quería pegarte! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos a matar el cerdo! ¡Lo siento! ¡No quería! ¡Ay, yo no quería! ¡Algo me ha pegado! ¡Y te he pegado sin querer! No sé ¡Que, que tienes ahí! ÉxMI ¡Que tienes ahí! No subas ¡No! 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 ¡Que venga por mí! ¡Que venga por mí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Jejeje! Jeje! Jejeje Vladimir ¿Tien ha parado un sueño? ¿Lo le dice ok? Dios mío ¡Dios mío! Esto es presente De aquí, de aquí, de aquí. Por aquí, te mato, te mato. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Está por ahí. Pichín, tienes un pichín. Me están poniendo muy nervioso los juegos que siguen escuchando, todos esos lanzamientos que me están lanzando, los pedoros estos. ¡Ajá! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Ay! ¡No te pangas en el medio! ¡No te pangas en el medio, tío! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡Qué le doy! ¡Qué le doy! ¡Qué le doy! ¡Me cago en ese sentido de la que se menea! ¡Me mato, eh! ¡Me mato con el arma! ¡Qué pesadillas que son! ¡Qué pesadillas! ¡Aquí parece que no hay ganada! ¡Ay! ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Vete por ahí! ¡Vete por aquí! ¡Ah! ¡¿Esto dónde viene?! ¡Ah! ¡Pero aquí no parece que hay ganas! ¡Pero wow! ¿Vendrán por aquí abajo? ¡Ey! ¡Qué macho! ¡Que os mato todos! ¡Polines! ¡Vete por ahí! ¡Vete por ahí! ¡Venga! ¿Qué más quieres, tío? ¡¿Alguien más quieres?! ¡Alguien más quieres?! ¡Alguien más quieres?! venga venga no 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 tu no come 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 que te he visto contigo no bicho contigo no contigo no bicho quita bicho que deja de saltar de encima mio contigo no bicho contigo no bicho a-i a-i no no corre 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 ay 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 esto es un infierno Ya entiendo a Rambo Ya entiendo a Rambo Ya entiendo lo de este hombre Pero decía, ¡esto es un invierno! Estos nos están haciendo las piernas Igual, ¡te hiciste! Hay, 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 hay Hay, hay hay. Hay Hay 200 bichitos por aquí No hay polemitos Daíner... sigrosos Lo quizo dos Tengo que ir a iluminar esa parte Si no es que no... ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, venga! ¡Aquí me escondo! ¡Ay! ¡Que me deje! ¡Que me deje, guarro! ¡No, no! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Hijo de frutins! ¡Hijo de frutins! ¿Cómo ahora recupero mis cosas? ¿Cómo recupero mis cosas? ¡No lo sé! Estoy viendo que esta mazmorra es la más chunga que he entrado hasta ahora de capítulos La del Nether es una cosa que dices, vete ya, freír de espárragos ¡Ay, maleta megua! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mazmorra más chunga! ¡Pero chunga, chunga! No importa esta, hay que cerrarla Que hoy no he empezado a grabar el capítulo desde aquí Ya que, bueno, se veis que he empezado en el Nether He visto que había muchas cosas que investigar todavía Y he dicho, vamos a... vamos a... que para ahí Sí, pero ahora me estoy arrepintiendo, ¿eh? Me estoy arrepintiendo pero mucho Voy ahora mismo en porretas Madre mía, última muerte, venga, dale ¿Dónde estoy? ¡No, no, 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 no! ¡La madre que lo trajo! No me ha dado tiempo a coger nada ¿En serio? Mmm... a ver... aquí vi algo Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh... a... abajo, abajo, abajo Yo soy tonto, pero bueno, ya me entendéis Abajo, abajo, vamos a hacer una cosa De las pociones que cogí en el capítulo anterior Voy a coger algunas Unas chetas Eh... curación, 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 curación Regeneración, por ejemplo Regeneración, regeneración, tengo bastantes Ya veis las que cogí A ver si consigo en este capítulo Conseguir las tres malditas cabezas O... si no lo consigo en este capítulo Ya iré fuera de cámara, las conseguiré Y... y... veamos a ver Vamos para allá ¡Vamos para allá! Voy a tomarme la poción en el nether mismo Y haremos el teletransportido A ver si esta vez no me matan Sí, lo dudo mucho Venga, va Me van a matar igual Me van a matar más Y... mejor Me van a matar Ya veréis Ya veréis Toma... eh... no... eh... Ahora hacemos... no, así, no! Me equivoco de botones! Un poco nervioso, un poco nervioso Eh... No me ha dado tiempo a recoger las cosas Que hijo de... Hijo del mal Bueno, habría que ir a coger otras cosas Tengo que recoger eso Tengo que darme prisa Pero que hijos de... de frutins A ver... Eh... ya veis que tengo un montón de cosas aquí... acumuladas... Eh... Vamos a ver... con una simia armadura Es que no esté protegida ni nada Aquí tengo las armas ahora Cojamos, eh... por ejemplo... Una de estas, que tengo muchas Venga, vale... Y vamos para allá! La estrategia de la regeneración no ha funcionado A ver si con una armadura Algo así más decente Puedo recuperar mis cosas Y por lo menos Plantarles un poco más de cara A esos bichos asquerosos Será posible? Voy a perder todas mis cosas Ya veréis Ya veréis como voy a perder todas mis cosas Al final Eh... aquí Última muerte de la última muerte A ver si No vamos Recoge, recoge, recoge Recoge, recoge Me quedo con la focita Me cago en todo lo que se venía 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 Que no puede ser No puede ser Que tonte que soy Nada más Venga, vale... Me voy a quedar aquí sin nada Ya me estáis viendo Esto fuera Voy a coger este Eh... Eso fuera Y... Coge una pechera Venga, vale... Vamos a coger esto Venga... Con esto y un bizcocho Coge otra espada Me cago en todo Estoy muriendo más que un tonto Vamos así, venga Tengo que coger otras cosas Volverme para dentro Y... Reorganizarme todo rápidamente Y... 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 Volver... Es que no puede ser Me están matando más que un tonto En serio Ay, qué suerte que tengo yo Qué capítulo más bueno Estoy muriendo más que un tonto Menos mal que esto es un mundo No es un mundo hardcore Porque si no me voy a pegar ni un tiro Última, muerte de la última muerte Venga, va Muere, muere Deja... 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 Tengo que pirámide Tengo que pirámide Tengo que pirámide Espera... Espera... Vamos aquí... A... ... ... Es que me tengo bien anormoso. Esto, 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 de momento te voy a meterlo todo así, para que me de tiempo no puedo recoger más cosas mías. Así, 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 así. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Recoge todo. Vamos, vamos, vamos. Eso lo voy a romper. ¡Ay, que no tengo el pico! ¡Ay, que no tengo el pico! ¡Ay, ay, ay! ¡Por lo menos si muero aquí, que muero aquí! Aquí, por lo menos aquí en este sitio, estoy recogido, estoy recogido. Y podría hacer algo. Creo que me falta una mochila. No he cogido una mochila todavía. No lo sé, no lo sé. Voy demasiado asqueado ahora mismo. Bichos asquerosos que no te dejan vivir. A ver si me da tiempo coger una espada y por lo menos matar a ese Weaver o esqueleto que tengo ahí. Voy así a pelo. Sí, vamos a ver. Joder, en serio. En serio, qué suerte, qué suerte. Una, dos, tres, cuatro y hasta cinco. Sí. Me está pegando. No me ha dado tiempo a girarme. Vengo de... Coge una espada, coge una espada. Es que no puede ser, no puede ser. Coge aunque sea esto. Venga, ahora coge esto. Aunque sea esto. Vale. Algo te protegerá. Vamos a ver. Venga. Algo te protegerá. Algo, algo. Qué suerte que tengo, por favor. Voy a perder todo lo mío por culpa de esta gentuza. Algo te protegerá esto. ¡Que me falle otra vez! Madre mía. No tengo suerte. He perdido una mochila. La rosa creo que la he perdido. No sé lo que tenía dentro. Vamos para allá. En serio. Aparezco de espaldas. Tengo que girarme rápidamente y golpear al Weaver o esqueleto de las naices. Vamos a ver. Última muerte de la última muerte. Me falle la salida. ¡Lo maten y me maten! ¡Geeeeee! ¡Hijo de... Hijo del mal! El Wither. La ira del Wither. O Wither o como se diga. Hijo de fruta. Hijo de fruta, hijo de fruta. ¿Que no? ¿Que no? No hay forma de preocupar mis cosas, ¿no? Soy cabezón. Yo soy un ciego. Soy muy cabezón. Eh, venga. Ya no sé cuántas muertes llevo ya. Voy a preparar todo esto. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Me falta o no? Me falta, me falta. Me falta, me falta. Vamos, 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 vamos. Me falta una mochila. No está ahí. Está ahí perdido. Pero ¿qué hace ahí? ¡Uff! Con la misma mochila, con la misma mochila. Me voy aquí, me voy aquí corriendo. Me voy aquí, me voy aquí corriendo. Me voy aquí. Me voy aquí. Mismo así. Me voy aquí. Y la roca, ahí la... Ahhh. Ahhh. No, no. Hijo de... Me muero. Me muero. Tú también. ¡Tú también! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Aaah! ¿Qué te hace aquí? ¡Vita! ¡Dejadme tranquilo! ¡Dejadme reorganizarme todo! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Que no me dejan tranquilo! ¿Eh? ¡Quiero reorganizarme todo! ¡No hay forma! ¡No hay forma! ¡No hay forma! ¡No hay forma! A ver... ¡Eeeeh! ¡Pantalón! ¡Muy con cuidado porque no me tiro! ¡Pantalón! Ponemos este... Ponemos este... Torchas... ¡Sua! ¿No se nos está en la roca? ¡Un arco... ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Uy! ¡Lo que hay aquí! ¡Uy! ¡Lo que hay aquí! ¡Uy! ¡Lo que hay aquí! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Uy! ¡Lo que hay aquí! ¡No! 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 No tengo ni rocas... ¡No tengo nada! ¡Que tipia que me faltan cosas! ¡Uff! ¡Mira esto! ¡S caí SU mero maldices! ¡El MARBO! ¡El Llevo todo! ¡El Llevo todo! ¿Has recuperado mis manzaras de oro? ¡C Comics no! Creo que no. Tiene mi pico tampoco. Si lo puedo romper con esto. ¡Venga, rompelo, rompelo, rompelo! Tengo pico, tengo pico, tengo que romperlo con algo. ¡Aaah! 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 ¡Dejadme en paz! Vale, eso lo dejo ahí. ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Vamos, corre, corre, vamos! ¡No va! ¡Me da fuego, me da fuego! ¡Aaah! Aquí hay demasiadas cosas ahí adentro. ¡Aaah! Hay demasiadas cosas ahí. ¡Piradme! 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 ¡Fuera! ¡Oe! ¡Oe! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me voy de aquí! 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 Eh, portal. Si. Me voy a portal. Nos vamos a ir de aquí. Ya que... ¡Vaya que madre me guaché! ¡Nada! ¡No, no! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Jajaja! ¡Dios! He perdido... Yaren... No sé lo que he perdido. En serio. Vamos a ver. Aquí estoy tranquilo. Aquí... Estoy tranquilo. A ver. Los picos los tengo aquí. Vale. Los picos los tengo aquí. Las pierdo también. Vale. Eh... ¡Joder! En serio. No sé si he perdido cosas. Aquí tengo la otra arma. Buah. No, 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 no. No, no, no. De aquí... Vale. Voy a dejar aquí el capítulo. Voy a dejar aquí el capítulo. Me voy a... A colocar todo bien y... Y creo que fuera de cámara iré. A ver si... Eh... Termino yo la... La... La mamorra esta. Creo, eh. Fuera de cámara. En serio. Qué mal lo he pasado. Y a ver si también encuentro lo que son las... Eh... Las cabecitas. Vale. Aquí con mi mochila en la mano. Y todo aquí chachi. Voy a dejar aquí el capitulín. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Como he sufrido. Como me he matado como un tonto. Muchas veces. Ya sabéis. Dar un like. Suscribiros. Comentar. Y todo lo que queráis. Si es poco. Así que. Debéis lo mango que soy. En fin. Hasta aquí el capitulo de hoy. Espero que os haya gustado y todo eso. Así que nada más que deciros. Que un saludo. Ser buenos. Ser felices. Y... Adiós. Jol.